Entonces, miren, va a estar asociado estos cuatro serotipos y como ven, los cuatro serotipos han circulado ya por todo el Perú. En Lima, cuidado que pregunten, ¿cuál es el serotipo que ya estuvo aquí, hizo epidemia y todo lo demás? El serotipo 3. La gran epidemia que tuvieron, o que tuvimos, hace algunos años felizmente. ¿Y dónde se inició? En el cono norte, ¿no? Y al cono norte le estaban echando la culpa por lo que era desordenado. Claro, tiene que ver mucho con los asentamientos humanos, tiene que ver con las invasiones, porque ellos depositan agua, ¿no? Porque no tienen servicios de agua, digamos. Tienen que coger depósitos, pero no era precisamente eso. ¿Por qué le estoy mostrando aquí esta tumba? No es porque se relacione a letalidad del dengue, es porque alrededor del cementerio de Comas, es donde se demostró que era el foco para ese brote de dengue. Parece dengue 3. Lo que sucedía, y es lógico, es que la gente iba y luego de rezar a sus difuntos, dejaba ramos de flores con agua. Y esos ramos de flores con agua servían de criadero, ¿no? Para que el AERES pueda completar su ciclo y esa era la fuente. La gente iban los sábados, los domingos a visitar a sus difuntos y se pescaban la enfermedad. Ya, eso es importante. ¿Y pueden decirme cuál ha sido uno de los mecanismos que han utilizado para controlar ese foco? Parece mentira. Empezaron a regalar flores artificiales, como parte del mismo personal de salud, como parte de lo que se debía hacer. O sea, se planteó para que la gente no esté dejando con agua. Entonces rápidamente el vector se fumigó todo y quedó en nada en un tiempo. Ya, pero eso es una costumbre. O sea, siempre va a ser lo mismo. Ya, siempre va a ser lo mismo. Entonces no se olviden por esas situaciones. Y otro que las condiciones climáticas de esa zona favorecen. La humedad, la temperatura ambiente, todo eso es un clima propicio para que el vector esté ahí. Hay que fumigar. Hay que fumigar. Quizás sea la única situación, o sea, el dengue me refiero, donde sí o sí hay que fumigar. O sea, no hay nada que pensarlo. El lugar donde precisamente han estado los cuatro serotipos es Loreto. Y hay un problema también aquí en la Costa Norte. El problema, y ustedes saben que existe un fenómeno de inmunoamplificación, así se llama. O sea, cuando yo tengo dengue por un determinado serotipo, normalmente tengo inmunidad solo para ese serotipo. O sea, significa que ya no vuelvo a hacer en toda mi vida dengue por el mismo serotipo que ya hice. Pero, lastimosamente, esos anticuerpos heterólogos que produce esa infección generan como, o sea, es una inmunoamplificación para una segunda infección. Entonces, si yo hice dengue 3, ya, y no me morí. Y ahora hago dengue 2, o sea, por otro serotipo. Como ya tengo anticuerpos para un serotipo diferente, va a haber una inmunoamplificación. Y el cuadro que voy a hacer es probablemente más aparatoso. Es gente que ha tenido dengue 1, dengue 2 y dengue 3, imagínense, y viene un cuarto serotipo. O sea, por eso los casos letales generalmente se reportan en esta zona. Generalmente. ¿Ya? Generalmente. ¿Hay vacuna para el dengue? No. No hay vacuna para el dengue. Entonces, miren, este cuadrito que puede sonar gracioso y que seguramente todo el mundo lo ha mirado, pero quizá no han reparado del todo. Miren. Miren dónde puede estar, o qué cosas puede servir de criadero. Bueno, aquí está clarísimo, ¿no? Cilindros, digamos, o recipientes grandes de agua. Gente que no tiene servicios de agua, digamos, en caño o intubada. Entonces, tiene que tenerlo en depósitos, ¿ya? Pero miren, hay otros sitios donde podría haber el vector o está presente sin necesidad de que uno se percate incluso. Aquí es un tanque de agua más grande, obvio. Miren, esas botellas de vidrio que ponen en los cercos para que el ratero no entre. ¿No? ¿Han visto, no? ¿Cierto? Miren ahí. Suficiente en esos sitios. Podría haber. Podría servir. Botellas, latas, llantas, juguetes, ¿no? ¿Quién diría? Miren esta canaleta. Acá no se ve mucho, pero en otras ciudades, para que cuando llueva, ¿no? Esta canaleta bote el agua a un solo costado y no todo. Eso podría servir para de criadero. Miren, un agujero pequeño en el tronco del árbol. También. Si se deposita agua, puede ser. Entonces, eliminar todos los posibles criaderos es difícil. No es como en la malaria. ¿Ya? ¿Qué se hace aquí? Hay un término, aunque suena tonto, pero es un término oficial. Se llama recojo de inservibles. Así se llama. Consiste en que antes de fumigar, tú tienes que retirar todas estas cosas que están de más. Eliminar. Latas vacías, zapatos, llantas, ¿ya? Recojo de inservibles. Cuando has hecho eso, puedes fumigar. Índice hédico mayor o igual a 5, fumigación. Sin ninguna duda. En este caso, lo que hemos visto, hay un periodo de incubación en el mosquito. Hace viremia también el mosquito, si podríamos decirlo. Se transmite al humano, de humano a humano. El mosquito transmite y luego adquiere la enfermedad. Y al adquirir la enfermedad, transmite a su descendencia. No se olviden. ¿Ya? Transmite a su descendencia. Aquí hay una situación importante. ¿Ya? Hay una situación importante. La fiebre, ¿cuánto tiempo dura en el infectado? Si les digo, esta persona tiene fiebre de 10 días de evolución. ¿Qué creen? ¿Sería dengue o ya no? ¿20 días? La fiebre tiene corto periodo de duración. Es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Porque si no, en un brote epidémico, toda fiebre va a ser dengue. Se habla hasta 7 días, ¿ya? Como una situación teórica. Pero lo que se ve en la vida real es más o menos 5. Si una persona tiene 15, 16 días, 2 semanas de fiebre, no es dengue. Debe ser otra cosa. Pero no es dengue. ¿Ya? El tiempo de la fiebre es importante. ¿Ya? Es importante. Antes había una clasificación diferente, que era dengue clásico y dengue hemorrágico. El dengue clásico era simplemente, como su nombre lo indica, la fiebre, las artralgias, mialgias, el dolor retrocular, el rash, etc. Y ahí quedaba. Y el dengue hemorrágico juntaba cuatro criterios. Uno era signos de sangrado, la prueba de torniquete positivo, este plaquetopenia menos de 100.000 y este extravasación de plasma, o sea, derrame pleural, asitis. El gran problema, claro, teóricamente suena sencillo. El gran problema es que eran criterios en el tiempo. Yo les digo esto porque me ha tocado enfrentar algunos casos de esta patología cuando en la época de la residencia estábamos rotando por Iquitos y era tardío el diagnóstico de dengue hemorrágico. Porque la persona hacía fiebre, se iba la fiebre. La quetopenia menos de 100.000, pero lo demás no tenía. O sea, los criterios eran en el tiempo. Pasaba tres, cuatro días, pasaba el rash y empezaba con dolor abdominal. Y si tú ibas sumando, te das cuenta, ya completó los cuatro criterios, pero ya estaba grave. O sea, no era una clasificación funcional. Ahora hay otra clasificación que es mucho más práctica, que es con y sin signos de alarma. Dengue severo y dengue no complicado, ¿no es cierto? De eso justamente vamos. Por eso es que se ha anulado la clasificación anterior. Y si la plaquetopenia no llegaba a menos de 100.000, no era dengue hemorrágico. Así el paciente se muera, no era dengue hemorrágico. Entonces era una clasificación engañosa. Porque era en el tiempo. ¿Ya? Era en el tiempo. Es importante recordar esto de acá. Acá está más o menos lo que estamos comentando. Miren, la fiebre. La fiebre empieza y cae. Por eso lo máximo que se puede hablar es de repente hasta antes de completar el séptimo día. O antes de llegar al séptimo día. Pero lo que les decía, son hasta cinco días. Aquí lo pone menos todavía. No hay mucho tiempo de fiebre. Si ya tiene 10 días, 15 días, 25 días, no es dengue. Debe ser otra cosa. Por mucho que esté en una epidemia de dengue. Importante también es la viremia. ¿Qué cosa significa viremia? Que el virus está en sangre. Así como hay bacteriemia, el virus está en sangre. Por lo tanto, cuando el virus está en sangre, el mosquito te pica y transmite. Pero si ya no está en sangre, te pica y no pasa nada. Entonces, el mosquitero se debe de usar también en esos días. Después ya nos tiene sentido. El mosquitero no es para proteger al enfermo, sino para evitar que se transmita la infección. Entonces, son pequeños detalles. Miren, lo que era el cuadro más aparatoso se presentaba así, terminando la fiebre, ya, y hasta más o menos al final del sexto día. Y eso prevalece hasta hoy en día en la clasificación, porque si les podrían preguntar a qué día se da de alta los pacientes internados por cuadros severos de dengue, es al séptimo día. Paciente que llega al séptimo día, alta. No hay nada que discutir. Se va. No se va a morir. No le va a pasar nada. Porque las complicaciones se dan justo entre cuarto, quinto y sexto día. Llega al séptimo día, tienen que darle de alta. Porque si eso no lo tienen presente, podrían quedarse una semana, dos semanas, imagínense, un brote importante, hasta colegios se habilitan. Porque se llena la gente de casos de dengue. Vienen brotes el dengue, ¿no? Vienen brotes epidémicos. Y lo mismo es, los primeros días no hay anticuerpos. Porque recién ahí el virus está en sangre. Uno empieza a formar anticuerpos. Después del estado de convalescencia, está en niveles importantes. O sea, cuando ya le dan de alta, antes de darle de alta, se le debe tomar la muestra. O sea, el tratamiento debe de ser empírico. No esperar el resultado. Porque miren, el resultado positivo va a salir a partir del sexto o séptimo día. Antes no. La cosa es así más o menos. Las plaquetas, miren cómo se recupera. Cae. En el periodo crítico, existe eso. Y hay una hemoconcentración también. El hematocrito sube. ¿Por qué? Porque está deshidratado. Porque está habiendo tercer espacio. O sea, está habiendo derrame pleural, asitis, pericarditis a veces. Entonces, el plasma mismo se queda reducido en volumen. Eso se llama hemoconcentración. Y falsamente el hematocrito, pues, aparece alto. Luego se recupera. Entonces, desciende a sus valores normales. Y la plaquetopenia también se recupera por sí sola. Fíjense, aquí dice shock y hemorragia, ¿no? Shock y hemorragia. No es una hemorragia para entender de que la hemorragia produce el shock. ¿Cuánto de sangre hay que perder para entrar en el shock? El 20% de la bulemia. O sea, más o menos un litro. No se pierde esa cantidad. Para nada, no se pierde. El shock es distributivo por el tercer espacio. No hay sangrado como para decir, apenas hay epistaxis, hay otras cosas. No se pierde sangre como para decir que el shock es por la hemorragia. Es un shock distributivo. Más o menos así es. Y aquí está la nueva clasificación. Uno diría muy tonta la clasificación, pero es mucho más funcional. Y la OMS lo ha probado así. Ustedes al dengue lo clasifican sin y con signos de alarma. Nada más. Sin y con signos de alarma. Esa es la clasificación actual. Que está en vigencia. Entonces aquí yo no tengo que esperar en el tiempo. Apenas sospecho caso de dengue, lo clasifico. Si es con o si es sin signos de alarma. Entonces miren. ¿En quiénes voy a sospechar que hay dengue? Persona que tenga fiebre, obviamente. En una zona donde hay dengue. Y viene con todo el cuadro que uno conoce, ¿no? Clínicamente va a tener fiebre, mialgias, artralgias. Dolor retroocular, a veces rash. Y hay un dato importante. La disociación pulso-temperatura. O sea, no hay taquicardia. Hay bradicardia, más bien, a pesar de que tiene fiebre. El signo de faget se llama, ¿no es cierto? El signo de faget. Todos los arbovirus tienen más o menos ese comportamiento clínico. La fiebre maría también tiene signo de faget. Entonces, si solamente tiene eso, es un dengue, pues, sin signos de alarma. ¿A qué cosa le voy a llamar signos de alarma? Cuando yo encuentre, por ejemplo, dolor abdominal. Importante. ¿Y por qué el dolor abdominal es un signo de alarma? Porque puede estar haciendo asitis, tercer espacio. Y eso produce dolor. Hay que palpar. Hay que palpar. Reacción peritoneal, por ejemplo. Ese es un signo de alarma. Vómitos persistentes. Vómitos persistentes. ¿A qué le llamamos vómitos persistentes? Tres episodios en una hora. Porque si no, pues, vamos a decir vómitos persistentes, yo no sé qué será vómitos persistentes. Tres episodios en una hora. Una persona que en la hora de observación tres veces le han visto vomitar, no, eso es vómitos persistentes. Signo de alarma. Tiene que quedarse internado. O sea, en observación. Persona que tiene dolor abdominal demostrado, tiene que quedarse en observación porque es un signo de alarma. Si describimos que hay derramen pleural en una placa, con mayor razón, signo de alarma. Sangrado. Entonces, sin y con signos de alarma. Los que no tienen signos de alarma, paracetamol y a su casa. A reposar. Y los que tienen signos de alarma, observación. Hay que hidratarlos y hay que observarlos porque no hay tratamiento específico. Hay que observarlos nada más. Se entiende más o menos lo que se tiene que hacer. Es mucho más sencillo. Lo que antes se llamaba dengue clásico, eso sería dengue sin signos de alarma. Y todo lo que tenga alteración, hay factores de riesgo, hay grupos de riesgo. Por ejemplo, hipertensos, diabéticos, obesos, inmunosuprimidos, niños, gestantes, ancianos. Hay que tener cuidado. Este fenómeno de inmunoamplificación se da también por la vacuna de la fiebre amarilla. Es interesante. Rapidito les comento cómo. Lo que sucede es que la fiebre amarilla está causada también por un arbovirus igualito que... Bueno, no es el mismo arbovirus del dengue, pero también es un arbovirus al final. Entonces, si yo me vacuno contra la fiebre amarilla... Miren cómo de interesante es esta situación. Si yo me vacuno contra la fiebre amarilla, voy a formar anticuerpos contra la fiebre amarilla. ¿Estamos de acuerdo? Contra un arbovirus. Y cuando me da dengue, el serotipo que ingresa asume que los anticuerpos que tengo no es contra la fiebre amarilla. Sino contra un serotipo diferente de dengue. Y que se produce el fenómeno de inmunoamplificación. Es como si yo hubiera tenido dengue antes, sin haberlo tenido. Entonces, la vacuna para la fiebre amarilla puede condicionar cuadros severos de dengue en el tiempo. Y también funciona a lo revés. Las personas que han tenido dengue hacen anticuerpos contra el dengue. Y eso puede servir de anticuerpos de protección contra la fiebre amarilla, más bien. O sea, hay una relación bastante interesante entre ambas patologías. Por eso es que las personas oriundas de la zona donde puede haber fiebre amarilla, y generalmente coexiste también con dengue, no hacen, sin vacunación, no se mueren. No hacen cuadros de fiebre amarilla. Los que se mueren son los que vienen de zonas diferentes. Generalmente zonas altoandinas para trabajos de cosecha. Y se mueren. ¿Entra qué se debe eso? Al fenómeno de inmunomplificación. La gente que vive ahí ha hecho dengue, muchas veces oligosintomático, a veces totalmente asintomático, y ya tiene anticuerpos contra arbovirus. Y eso le protege de la fiebre amarilla también, por reacción cruzada. Pero a lo revés. ¿Me vacuno contra la fiebre amarilla? ¿Me protejo de la fiebre amarilla? Está bien. Pero esos anticuerpos contra la fiebre amarilla puede causar inmunomplificación si es que adquiero dengue. Importante. Los recién nacidos, ¿por qué están en peligro? Porque todos los recién nacidos se llevan anticuerpos de la mamá también. De tipo IgG que pasan por la placenta. El niño que nace, que acaba de nacer, y cuya mamá haya tenido dengue alguna vez en su vida, nace con anticuerpos para el dengue. Es como que ya hubiera tenido también dengue. Entonces, si le da un serotipo diferente a los anticuerpos que tiene, también hace un fenómeno de inmunomplificación. O sea, ese tipo de detalles, a veces hay que sumarlo a todo. Por eso es que es un grupo de riesgo, tanto las gestantes como los recién nacidos. Sí se entiende esto de la fiebre amarilla, ¿no es cierto? Bueno, esto era lo que en años anteriores se intentó hacer. Hace muchísimos años ya, con el uso del DDT todavía, se pensó erradicar el Aedes. Entonces, hasta cierto punto se logró. Solamente quedaban en zonas como estas que están acá. Y como siempre, nuestra costumbre es pretender que en zonas no industrializadas, etc. Como acá están las colonias, las guyanas. Ah, ya no hay problema, pues aquí ya no habita gente. Déjenlo así. Y otra vez se ha poblado. Hoy en día, ya está claro, la OMS lo ha dicho y es real, es imposible eliminar el Aedes aegypti. No se va a eliminar. Hay que controlarlo nada más. Los escenarios que podrían preguntarles, y esto es facilísimo. Escenario 1, 2 y 3. Escenario 1 es donde no existe ni el vector ni la enfermedad. Ejemplo. ¿En qué zona no hay dengue y obviamente tampoco hay vector? Por ejemplo, Cerro de Pasco. ¿Sí? No es el lugar para el Aedes. Ese sería un escenario 1. Escenario 2, donde ya está el vector, pero aún no hay enfermedad. O sea, no hay casos autóctonos de la enfermedad. Ejemplo. A veces Lima. El Aedes aegypti está aquí, pero no necesariamente tenemos casos autóctonos. Escenario 2. Escenario 3, cuando las dos cosas están presentes. El vector y la enfermedad. O sea, casos que se han producido en la misma zona. Autóctonos. No que hayan venido de otro lugar. Bueno, y el 3A y B es sencillo. A, endémico. B, epidémico. Endémico cuando es en cifras esperadas. Y epidémico cuando ha sobrepasado lo que habitualmente se espera. Eso ya es una situación de término. Pero acuérdense de escenario 1, 2 y 3. Y ahí va de menos a más. Sin vector, sin la enfermedad. Con vector, todavía no la enfermedad. Y al final, las dos cosas. Vector y enfermedad. La vacunación antiamarílica respecto al dengue. Qué interesante pregunta. ¿Qué sucede? Protege del dengue. Es indiferente. Predispone a formas severas de dengue. Protege solo parcialmente del dengue. No protege del dengue, pero mitiga el cuadro clínico. ¿Cuál es la alternativa correcta? Que predispone a formas severas de dengue. Hay una relación interesante. El dengue severo, potencialmente mortal, es menos común en uno de los siguientes grupos de riesgo. Esto también es interesante. A ver, vayamos. Las personas que tienen antecedentes de haber padecido dengue una o más veces. Hay más posibilidades de que hagan cuadros severos, ¿no es cierto? Los vacunados contra la fira amarilla acabamos de ver de que es una predisposición a ese cuadro severos también. Los recién nacidos de madres con antecedentes de dengue también, por el hecho de que van a adquirir de forma transplacentaria anticuerpos de tipo IgG. Los nativos de la zona endémica, por la permanencia en la zona, es probable que ya hayan tenido dengue también. Pero un turista que recién llega, quizá no. Fíjense cómo esto es a lo revés para el caso de la fira amarilla. La fira amarilla, más bien los que se van a morir son los que acaban de llegar. Pero en el caso del dengue es así. Esta, constituyen signos de alarma para dengue severo, excepto. A ver, elijan. Claro, porque la fiebre, todos los dengues van a tener fiebre. No es un signo de alarma. Pero todo lo demás, sí, miren, dolor abdominal intenso, quizá el más importante. Disnia, ¿por qué da disnia? Porque están haciendo defusión pleural probablemente. Derrame pleural, más o menos asociado a lo mismo. Trastorno del sensorio, con mayor razón. No, es un signo que nos debería de preocupar. Fiebre, así es. En las dos grandes últimas epidemias de dengue, en las ciudades de Quito y Ucayali, justamente los dos que hemos tenido, el serotipo implicado fue, ¿cuál creen? Para empezar, el serotipo más severo, ¿cuál es? Lo hemos dicho hace un inicio, el serotipo 2. Y era el serotipo 2, pero era un serotipo 2 refinado, si le podemos llamar así, con algunos añadidos todavía. Una variante asiático-americana, ¿ya? Y esa es la que ha circulado hace dos años, el año pasado, a inicios del año también, y probablemente todavía esté aquí. Y sigue produciendo cuadros severos, incluso en personas que por primera vez infectan. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería aquí la alternativa? Ese era el serotipo 2, ¿no? La variante asiático-americana, ¿no? Una situación muy teórica. Ante un caso de dengue sin signos de alarma. Sin signos de alarma significa que no habrá, pues, ni el dolor abdominal, ni el trastorno del sensorio, ni signos de sangrado, ¿no? Dice, en un paciente varón de 35 años que cursa febril, tiene fiebre, tiene dengue, con mialgias intensas, parte del cuadro, usted se indicará. Así es, paracetamol y control ambulatorio. ¿Por qué no ácido acetil salicílico? ¿Por qué no diclofenaco? Porque podría decirles, yo quiero de marca, yo quiero diclofenaco, ¿no? Voltaren quiero. Eso es lo que dice la doctora. O sea, aumenta el riesgo de sangrado, todos los aines. Paracetamol es lo único que pueden usar. Y tienen que explicarle. Porque, bueno, estoy seguro que ustedes también viven lo mismo, ¿no? Por algo compartimos la profesión. Le das paracetamol y sale renegando. Dice, para eso he venido acá, para que me dé paracetamol, pero es que es lo único que puede tomar. ¿Ya? Una alternativa son las pirazolonas, o sea, metamisol. ¿Ya? Pero no aines, definitivamente no. Nada de Apronax, porque puedes condicionar riesgo de sangrado. Paracetamol y control ambulatorio. ¿Este qué tipo de dengue sería? Un dengue sin signos de alarma, ¿sí? Sin signos de alarma. Esta. ¿Cuál de las siguientes medidas para el control del dengue es inapropiada? Dice. ¿Cuál es el principal? ¿Problema en el dengue? No. El principal problema, incluso por eso es que tienes que hasta fumigar. Es el vector. El vector es el problema. ¿Ya? Y cuando usas larvicidas, ¿a quién estás eliminando? A las larvas del vector, ¿sí? Cuando usas repelentes, ¿de quién te estás protegiendo? Del vector. Cuando fumigas, ¿a quién estás matando? Al vector. Y cuando eliminas criaderos, también estás eliminando la casa del vector. ¿Cuarentena para qué serviría? A por si acaso, cuarentena no es, en términos médicos, no es la idea de aislarlo lejos donde nadie lo pueda ver y dejarlo ahí un buen tiempo. No. Claro, eso sería en términos generales una cuarentena. O sea, cuarentena para situaciones de vigilancia epidemiológica es aislar nada más al paciente. ¿Ya? Y que tenga el mínimo contacto posible. Y sí hay algunas enfermedades que son cuarentenables. ¿Cuáles son? Fiebre amarilla es una. ¿Otro? Peste y cólera. Enfermedades sujetas, así es, a vigilancia internacional, al Código Sanitario Internacional. Fiebre amarilla, peste y cólera. Enfermedades cuya presencia de un solo caso significa epidemia. Un solo caso de cólera es epidemia y hay que actuar como epidemia. Y obviamente se pone en cuarentena, ¿por qué? Porque la mala manipulación de un paciente con cólera, por ejemplo, puede significar diseminar la enfermedad. ¿No? Por contaminación de manos y llevar a otros pacientes. Entonces, en ello sí se aplica cuarentena. Enfermedades cuarentenables. Pero en el caso del dengue no. ¿Ya? En el caso del dengue no. El indicador más usado para decidir el proceso de intervención química, fumigación, en caso de brote epidémico de dengue, incidencia de casos, prevalencia de casos, índice aérico, índice parasitario anual, tasa de incidencia acumulada. ¿Qué diríamos? Así es, es el índice aérico. ¿Y qué cosa es? Bueno, incidencia y prevalencia está clarito. ¿Qué cosa es índice parasitario anual? Esto es para malaria. Que no lo hemos visto ahora porque tiene que ver con la parte epidemiológica. Lo veremos en epidemia, pero les voy adelantando. El índice parasitario anual no es otra cosa que es una tasa. Número de casos entre población de riesgo por 10.000. Y se estratifica. ¿Ya? Así se estratifica. Y se utiliza como es de todo el año, las cifras del año anterior. Ahora, ¿qué pasaría si es una zona donde hay malaria y todavía no ha terminado el año? Yo necesito esa cifra. Utilizamos su equivalente, la tasa de incidencia acumulada. Es lo mismo, pero mensual. ¿Ya? Es lo mismo. Un poquito que les quede esa idea. Igualito, número de casos entre población en riesgo multiplicado por 10.000. Ya lo vamos a ver en la parte de epidemia. Fiedra María. Fiedra María. El Aedes no transmite la fiedra amarilla. Que quede claro. Ya. Fiedra María. Hay 14 cuencas hidrográficas en el Perú. ¿Ya? 14 cuencas hidrográficas en el Perú. En las cuales se ha descrito Fiedra María. Estas que están acá. ICA, dicen en algún momento. Y les hago la primera pregunta que siempre hago. ¿Y por qué una vez el ministerio mandó a vacunar en ICA contra la Fiedra María? Y todavía se ha matado a tres colegas nuestros porque ha fallecido, este, de entre los que fallecieron, este, dos estudiantes de medicina que estaban terminando ya la carrera. ¿Eso sería para meter a la cana a quien mandó vacunar o no? Sí. Pero no se ha hecho nada. Normal. Y para colmo era un ministro el que ha ordenado vacunar. ¿Qué significa eso? Desconocimiento. Ignorancia del asunto. Entonces, eso es algo catastrófico y obviamente no se debería repetir. A lo que voy es que Fiedra María no lo pueden sospechar en cualquier lugar. ¿En Lima vacunarían contra Fiedra María? No. Porque van a darse cuenta, según vayamos recorriendo, van a darse cuenta que no, o sea, son zonas precisas las donde hay Fiedra María. Si van a viajar a Iquitos, hay la idea, me debo de vacunar para la Fiedra María. Yo les preguntaría, ¿vas a entrar a la zona boscosa? ¿Te vas a ir a Tabatinga, la zona donde es frontera con Brasil? ¿Vas a dormir, vas a pecnotar en el bosque? ¿O vas a estar en la discoteca y después vas a ir al hotel y vas a pasear por el boulevard? Si me dicen eso, no necesitan vacunas para la Fiedra María tampoco. Porque el vector de la Fiedra María es un vector selvático. ¿Ya? Lo vamos a ver. Y no es el Aedes. No es el Aedes. Entonces, hay cuencas hidrográficas. ¿Ya? Hay cuencas hidrográficas. Y solamente ahí se describen casos de Fiedra María de forma cíclica. Se dice más o menos entre 7 a 10 años que hay brotes importantes. Sin embargo, cada año se presenta. Pero brotes así importantes hay cada cierto tiempo. Ahí está nuestro amigo. Aemagogus. Con que se acuerden del género y no necesariamente la especie, está bien. Aemagogus. ¿Se parece al Aedes aegypti en algo? El Aedes aegypti es para dengue. Este es el vector que transmite la Fiedra María. Aemagogus. Y hay otra especie también, otro género, el Sabetes. Así como suena, Sabetes. O sea, el Aemagogus y el Sabetes son vectores que transmiten la Fiedra María. ¿Ya? La Fiedra María. En el Perú. Entonces, hay un ciclo selvático y hoy en día es el único ciclo que existe. Y es lo que están viendo. Miren. Ahí está el vector. Los monos. ¿Ya? Estos monos están en la Plaza de Armas de Lima. Ahí viven. En las universidades, ahí deambulan, junto con los estudiantes. No, no es cierto. Están en zonas de selva. Y es más, estas especies, que son, digamos, el reservorio de la Fiedra María, son especies, vamos a llamarle, ariscas. Antisociales. No tienen contacto con los humanos. Cuando el colono ingresa más a la zona de jungla, estos primates se van más lejos todavía. Por eso es que el único ciclo de Fiedra María que tenemos en nuestro medio es el selvático. No hay en zona urbana. Si una persona va a ir, este, por decir, repitiendo lo mismo, a Iquitos y va a estar solamente en el casco urbano, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La Fiedra María persiste matando a monos de esta especie. Algunos sobreviven. Es más, la Fiedra María no mata a todos. Hay cuadros incluso totalmente asintomáticos. Y eso sucede en la zona de jungla. Lo que puede suceder es que el turista ingresa a la zona, por algún motivo. Se puede infectar y cuando sale, obviamente, en el casco urbano, en la ciudad, desarrolla el cuadro. Pero no es porque lo ha adquirido en la ciudad. Es porque lo ha traído. Entonces, ahí todavía nace la pregunta. Y si ahí le pica el Aedes aegypti y lo transmite, eso sería teóricamente. El Aedes aegypti hace muchas décadas que ha perdido la capacidad de transmitir Fiedra María. Antes, hace más de 100 años, existía la Fiedra María urbana, que era transmitida por el Aedes aegypti. Pero yo entiendo que nuestros ministros, ya se han actualizado, ha pasado 100 años, un poco más. No tenemos Fiedra María urbana en el Perú. El último brote ha sido en 1902, si mal no recuerdo, en Iquitos, en la zona urbana. Pero después no ha vuelto a ver. Y son cuencas hidrográficas donde siempre existe. Entonces, ¿dónde le puede dar Fiedra María a una persona cuando entra a esa cuenca? Sin vacuna. ¿Ya? Sin vacuna. Y no son zonas transitadas, porque este tipo de, digamos, de simios necesitan estar alejados de la civilización. Esto que estamos mostrando aquí no es una situación de jocosidad. Lo que pasa es que una de las cosas que se hace en la vigilancia de la Fiedra María es la búsqueda y notificación de epizotias. Así se llama. Con Z. Epizotias. ¿Qué cosa es una epizotia? Es un comportamiento anómalo en alguna especie animal. Y se incluye que ustedes se encuentren caminando por los caminos que habitualmente, digamos, la gente transita en esa zona. Encuentren monos muertos, por ejemplo. ¿Encontrar monos muertos? ¿Qué puede significar? Que la Fiedra María está cerca. Y están muriendo ahí los monos. Entonces hay que notificar, hay que intervenir. ¿Y cómo se interviene? Vacunando. Porque no van a hacer otra cosa. La gente que está vacunada no va a pasar nada. Y la vacuna tiene sus contraindicaciones. Por ejemplo, hay personas que son alérgicas a algunos de los componentes del huevo de la gallina. Ese es uno. Pacientes que tengan patología de timo. Se pueden morir incluso. Son gestantes mayores de 65 años. Ya. Y inmunosuprimidos también. Y las veces que vacunaron así masivamente en ICA. Esa nuestra colega tenía insuficiencia renal. Los otros que fallecieron eran personas mayores de 65 que habían vacunado así por vacunar. Ya. Y por ahí había una patología también que salió en la necrosis. Entonces no se puede indiscriminadamente vacunar. Ya. Hay veces que incluso llegan personas al consultorio, personas de 75 años. Que están en un club de jubilados y que quieren viajar a la selva. Y les han exigido de que tengan carnet de vacunación. Ya. Y tú les preguntas. ¿Dónde va a estar? ¿Van a entrar a la jungla? ¿Van a acampar? No. Vamos a estar en la ciudad. No necesita y le da su certificado. Si lo necesitara, ¿qué harían? Si lo necesitara, primero le preguntas. ¿Se ha vacunado usted alguna vez? Sí. Cuando tenía 30 años. No necesita. Porque otra de las cosas es que la vacuna dura de por vida. Se revacuna cada 10 años por una situación de norma. Pero los anticuerpos duran de por vida. Está demostrado. Ya. Entonces son detalles que hay que recordar para no cometer errores. Porque si tú le vacunas por vacunar y ese señor de la tercera edad se muere, estarías cometiendo tú una falta grave. Porque estás exponiéndolo a un riesgo innecesario. Ya. Pero si la persona te dice, sí, voy a ir y voy a estar en esa zona. Bueno, tienes que darle costo-beneficio. Se va a vacunar usted con el riesgo. O en otras palabras, usted tiene mucho riesgo con la vacuna. Simplemente no puede ir a esa zona. No le puedo autorizar como médico. Ya. Hay que tratar de jugárselas con eso. Entonces, eso es lo que puede suceder. Ahí está. Este es el sabetes. Miren su pinta. Diferente al totalmente la edes. Luego que nos pica, se va a ir rápidamente al sistema retículo endotelial. Ahí va a multiplicarse el virus y va a pasar prontamente, este, tanto a la fase hepática y a la sangre. Va a ser viremia. Y ahí es donde empezamos a sentirnos mal. Y ese paso por el hígado va a dejar lesiones anatomopatológicas que son patognomónicas. Los cuerpos de Kuhn-Silman se llaman. Así. Kuhn-Silman. Con N. Kuhn-Silman. Estos cuerpos de Kuhn-Silman no son otra cosa que lo que uno detecta en la anatomía patológica y dice, esto es una arbovirosis. Ya. En casos de fallecidos, se hace por eso. Se toma una muestra de hígado. Ya, esta es la secuencia más o menos. Entonces, miren, ahí está una foto. Ya, una foto. Paciente. Esto no es tomado de internet, es foto. ¿Está histérico? Sí. Paciente histérico que prontamente sangra. Y se muere, obviamente. Los que llegan a la histerisis sangrado, casi casi es 100% seguro que se van a morir. Ya, este paciente ha fallecido al final. Y en los fallecidos hay que hacer un corte. Ya, a nivel más o menos de donde está la zona hepática y extraer una muestra de hígado. ¿Para qué? Para verificar si se encuentra o no esos cuerpos de Kuhn-Silman. Para decir, esto es fiebre amarilla. Se murió por fiebre amarilla. Miren, la mayoría son asintomáticos. No dice oligosintomáticos, dice asintomáticos. O sea, una persona que vive en esa zona pudo haber hecho fiebre amarilla y nunca ni siquiera haberse enterado. Y si hizo fiebre amarilla ya tiene anticuerpos de por vida también. Algunos solamente hacen fiebre. O son asintomáticos o hacen fiebre. Y fíjense, ahí está ya la mayoría. Solo pocos hacen fiebre más histericia. Y aquellos que hacen fiebre y histericia más sangrado se van a morir. El problema es que nosotros diagnosticamos solo esto. O sea, cuando hace fiebre, histericia y sangrado decimos esto es fiebre amarilla. Y obviamente se muere. No hay mucho que ofertarle. Hacen acidosis metabólica, hacen insuficiencia renal, trastorno del sensorio, agitación psicomotriz, se mueren. Se mueren hasta el decimoprimer día. Así como había siete días en el dengue, si pasa el decimoprimer día no se va a morir. Es más o menos la secuencia. Más o menos la secuencia. Por eso le llaman el iceberg. Lo que vemos es la punta nomás del iceberg. Todo lo demás no vemos. Y no vemos no porque no queremos. ¿Quién va a sospechar pues de fiebre amarilla si no hay síntomas? De repente ni va a venir al establecimiento. ¿A qué vendría al establecimiento si no tiene síntomas? Entonces, pero cuando se hace un estudio serológico, se encuentra prevalencia de anticuerpos contra fiebre amarilla en gran cantidad. Hay gente que nunca ha manifestado clínica. Entonces, miren, algo parecido. Empieza la fiebre, luego disminuye. Las mialgias, la viremia también siempre va a estar al inicio como en el caso del dengue. Y los anticuerpos nunca están al inicio. Están después. Siempre más o menos bordeando casi la semana aparecen en cantidades importantes. Entonces, cuando se toma muestra al inicio es para aislamiento viral. ¿Por qué? Porque hay viremia y para pedir anticuerpos es ya después. Tres fases tienen la fiebre amarilla. Eso también es pregunta examen. La fase de infección, esta que está acá. Y miren, en la infección solamente va a haber fiebre, mialgia, cefalea. Por lo tanto, puede ser cualquier cosa. Hasta una gripe te puede dar eso. Ya, esa es la fase de infección. Luego viene una fase de remisión. Esta fase de remisión puede ser tan corta como dos horas o tan prolongada como dos días. Más o menos demora así. La fase de remisión puede ser transitoria o permanente. Vale decir, hay personas que hacen la fase de infección inespecífica. Luego entran a la remisión y ahí quedan. No son todos, son pocos los que hacen la tercera fase. La fase de intoxicación. O sea, donde ya hacen histericia, hacen hematemesis, hacen melena, hacen trastorno del sensorio, todo lo que se conoce. Entonces, el cuadro florido de fiebre amarilla es tardío. Es tardío. Y como es tan difícil hacer el diagnóstico, obviamente, en estos estadios iniciales, ¿qué se tiene que hacer? Vacunar. La gente tiene que estar inmunizada. Esa es la mejor estrategia. Entonces, colocar el mosquitero es básicamente durante la epidemia. Cuando ya el paciente está histérico, esto no tiene ningún sentido. Pero se sigue usando. Igual que en el caso del dengue, igual que en el caso de la malaria, sobre que es periodomiciliario. Hay otras patologías que pueden simular. Miren. Dengue puede comportarse así. La leptospirosis también. Las hepatitis virales. Las riquexias que tenemos en el Perú, por si acaso. La firetifoidea en algún momento podría parecer así. La malaria severa por falciparum también. Y hay otras que son, incluso en nuestro medio, que son más raras, como el oropuche, el maillaro, el chikungunya, que son arbovirosis también. Y algunas que no son de nuestro medio, como por ejemplo el ébola, que también es un arbovirosis. Es un, más o menos, guardando las distancias, es algo parecido a la firma amarilla. La cosa es más o menos así. Esto es importante. Pos vacuna, en algunos predispuestos, pueden desarrollar lo que se llama la enfermedad viscerotrópica. ¿Qué significa? En palabras simples, hacer un cuadro de firma amarilla debido a la vacuna. Y obviamente te vas a morir. Haces hematemesis, haces melena, haces trastorno del sensorio, histericia, oliguria, ¿no? Y terminas falleciendo, debido a la vacuna. Cuando se aplica de forma indiscriminada, sin seleccionar a quién vas a administrar y a quién no. Pero si tú seleccionas correctamente, no va a pasar nada. No se ve ese tipo de efectos colaterales. En ICA se vio porque vacunaron por vacunar. Donde no hay monos de ese tipo, donde no existe el sabetes, o sea, era absurdo. Con pretexto del terremoto que hubo. Bueno, así es. Entonces, pos vacuna puede darse esto. Y la otra es la enfermedad neurotrópica. No es otra cosa que como cuando vacunan contra la rubiola, hacen encefalitis, así, transitorio. Y después pasa. ¿Ya? Y después pasa. La viscerotrópica es la que más nos da miedo. Y ahí está. Una pregunta. Las fases clínicas de la firma amarilla son. Infección es al inicio. Luego tiene que remitir. Muchos se quedan ahí. La mayoría, algunos entran a intoxicación. Y esos son los que se van a morir. Infección, remisión e intoxicación. Esta. Está demostrado que la protección de la vacuna antiamarílica es por el lapso de. ¿Cuánto? Es de por vida. Que esté normado revacunarse cada 10 es otra cosa. ¿Cómo han hecho esto? Han tomado anticuerpos. Han dosado anticuerpos en personas que se han vacunado hace mucho tiempo. 35, 40 años antes. Y han encontrado que hay anticuerpos en títulos protectores. Sirve de por vida. Pero el código sanitario internacional te sugiere que te revacunes a cada 10 años. Esto es diferente. Por eso están las dos preguntas para que no haya confusión. Dice el reglamento sanitario internacional y la organización mundial de la salud recomienda la revacunación contra la firma amarilla en el periodo de. Y eso sí es 10 años. Eso es lo que nos dice el. Digamos la norma. Una persona de 23 años recibe la vacuna antiamarílica. 10 días después inicia cefalea. Trastorno del sensorio. Que evoluciona con histericia y sangrado. ¿Cuál es el diagnóstico? Enfermedad viserotrópica. Si dijera solamente cefalea y trastorno del sensorio. Pero no hace ni sangrado ni histericia. Sería una enfermedad neurotrópica. Ambas por la vacuna. Sí se puede dar. El principal vector transmisor de la fiebre amarilla en el Perú. A ver. Acá lo hemos puesto tal como está. Incluso algunos podrían pensar a él, ¿no? Pero ya sabemos que no caigamos en ese cuento. El aemagogus es más importante aún, pero no está en la lista. Entonces entra a tallar el otro que es el sabetes. Si hubiese aemagogus, ese es el más importante. El anófero de pseudopuntipénis es para malaria viva. El darlingi para malaria falciparum. Y el gambiae. Hemos visto que es para malaria falciparum en el África. Paciente procedente de Madre de Dios. Donde permaneció por un mes realizando labores de cosecha. Llega a la emergencia por cefalea intensa y palidez. En las primeras 24 horas desarrolla agitación psicomotriz con encefalopatía. Por lo que es llevada a unidad de cuidados intensivos. Donde evoluciona con hematemesis melena tornándose histérico en 24 horas. El diagnóstico más probable es. Ha empezado, miren, con cefalea, palidez. Parecía que era la fase de infección seguramente, ¿no? Y ha evolucionado hasta llegar a la fase de intoxicación con hematemesis y con todo lo demás. ¿Qué podría ser? A ver, dengue severo podría ser. ¿Hace este, ictericia y sangrado así con hematemesis, con melena el dengue? No. No así de simple. Ya hemos dicho el sangrado es minúsculo. Incluso solamente ese extravasación de capilares cuando haces la prueba de torniquete. Entonces dengue severo no puede ser. Malaria por plasmodium falciparum. Cursa de esa forma, así con hematemesis, con melena. Por eso es que a la fiebre amarilla se le llama, en algunos textos van a encontrar como la enfermedad del vómito negro. Así, así, así lo van a ver. Es porque no todas las enfermedades pueden producir o tienen esa característica. Leptospirosis lo que más hace es falla renal si te pones histérico. Pero sangrado propiamente no. El síndrome se llama ictero hemorrágico porque agrupa enfermedades histéricas. Junto con las que puede producir hemorragia. Bartonellosis tampoco cursa así. Ya tengan, tengan presente eso. Gracias. 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 Gracias.